Bienvenido a un nuevo vídeo de GsWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traigo el anuncio de un próximo evento en Genshin Impact en el que vamos a poder ganar un montón de protogemas según nos dice la gente de Mijoyo. Como veis ya tenemos el anuncio publicado tanto en la web como en el apartado especial dedicado a estos temas dentro del propio juego. Y si os fijáis se trata precisamente de una serie de desafíos que nos van a permitir conseguir un montón de protogemas simplemente cumpliendo ciertos encargos que nos van a realizar desde el buen cazador, también la posada Wanshu y el restaurante Wanmin. Es decir en esas posadas especiales en las que ya vamos conociendo a los personajes a los NPC de Genshin. Pues serían Sara, el sonriente de San Yao y el chef Mao de cada una de las grandes localizaciones en Genshin Impact. Tanto las dos capitales como esa posada gigantesca sobre ese árbol en mitad de las dos capitales. Nos dicen que debemos entregar los pedidos a tiempo para conseguir recompensas y completar los encargos todos los días. Algo muy parecido debe ser al encargo o precisamente a los desafíos de vuelo que estamos disfrutando precisamente ahora. De tal forma que cada día probablemente vayamos consiguiendo nuevos desafíos de encargos. Pero cuidado porque la gracia que tiene es que vamos a tener que resolver estos encargos como dice aquí recogiendo los pedidos por tiempo limitado. Y tendremos que entregar el pedido en un tiempo también limitado. Y cada pedido exigirá condiciones diferentes. Aquí está la gracia del tema y realmente puede estar muy chulo. Por lo que es posible que no puedas volar, escalar, recibir daño, sprintar ni ser afectado por ningún elemento entre otras condiciones. De lo contrario la comida se estropeará y necesitarás volver a recoger el pedido para poder entregarlo. Nos dicen también que con cada pedido que completemos podremos obtener créditos correspondientes. Al completar los tres pedidos diarios podrás conseguir protogemas como recompensa. Ya sabéis en este caso tres. Tres al día. El evento estrella decadente ahora tiene más misiones disponibles. Tras completarlas podrás conseguir experiencia de pase de batalla extra. Perfecto, nos viene muy bien. La verdad es que al final el pase de batalla si se permite subir muy bien gracias a los eventos. Desde que empezamos ya a disfrutar de los contenidos en Genshin Impact. Sobre todo a partir de la versión 1.1. Podremos completar tres pedidos al día. Y todos los días a partir de las 4 de la mañana hora española se actualizará de nuevo. Como veis también depende del horario del servidor. En España 4 de la mañana. Así que ya lo sabéis el rango de aventura 20 o superior para poder jugar a este evento. Y la pregunta es ¿desde cuándo? Pues desde muy muy pronto. Desde el día 11 de diciembre hasta el día 18 de diciembre. Es una semana. A partir de las 10 de la mañana hora española el día 11. Y hasta las 4 de la madrugada el día 18. Así que aproximadamente 7 días. Ya sabéis entre el desafío de vuelo que tenemos ahora mismo. Y los desafíos de encargo. Desde luego tienes que mejorar tus habilidades de sortear obstáculos. Y de recorrerte el mundo de Genshin Impact. Muy bien. Pues espero que te haya resultado interesante esta información. Estate muy atento. Por tanto a ese día 11 de diciembre. Dentro de muy poco ya. Para poder empezar a conseguir esas protogemas. Gracias a los tres encargos diarios de este nuevo evento. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así déjame un like. Y por supuesto no olvides suscribirte al canal. Ya sabes que estamos trayendo mucho contenido de Genshin Impact. Tenemos ya más de 75-80 vídeos en una lista que puedes encontrar en la página principal del canal. Así que no te la pierdas. Habla a tus amigos de nuestro canal. Suscríbete. Y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre.